Este tema, este tema Marce, disculpa, no canso, es un temazo, me lo voy a llevar para la otra radio, che. ¿Te gusta? Está bueno, eh. Nos hemos cruzado, has decidido mirar a los ojitos azules que ahora van a tu lado. Este es el momento en el que te conocí, resumiendo con prisas tiempo de silencio. Te juro que a nadie le he vuelto a decir que tenemos el récord del mundo en querernos. Por eso esperaba con la carita copada que llegaras con rosas, con mil rosas para mí. Porque ya sabes que me encantan esas cosas que no importan si es muy tonto. Ahí estamos, ahí estamos. Este es el exclusivo de Woody Cobar, vamos, vamos. Estaremos en la 98.5 de Tu Dial, en Radio Candela. Estoy haciendo un vivo por 10 minutitos porque ya no tenemos que ir, en un ratito nos vamos. ¿Quién dijo que se acabó? La fiesta ahora empezó. ¿Quién dijo que se acabó? La fiesta ahora empezó. Vamos, 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 vamos. Este es el exclusivo de Woody Cobar. Demonte a toda la gente del otro lado. Un saludo muy grande para todos mis amigos a través del Facebook. Vamos, vamos. Vamos. Vamos a toda la gente del bus. Chega, ¿dónde está toda la gente del bus? Estamos haciendo un vivo un ratito nada más porque ya nos vamos. Estamos haciendo un vivo porque se contó la transmisión a través de la radio. Che, vamos. 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 Ahí estamos, ahí estamos. Che, vamos, vamos. Vamos. Escucha, escucha. Vamos, Javi, jala. Vamos, Vanessa Lidia, vamos. Diego Hernán Franco, Juliana de Lisbus. Vamos, vamos, Che, vamos. Usted dígame cuándo tenemos que ir, maestro. Los ojos se le ponen chiquitito. Póngase la... A mí me gusta cuando fuma. A mí me gusta cuando fuma. La nota la llevo a la luna. Esa lo único que quiero. Acá estoy con el señor Maxi Aterre. Esto es Radio Candela, escuchá, mirá. Ahí está el señor Maxi Aterre, operador número uno de Radio Candela. Gracias, vamos la gente, Buche. Ahí estamos, ahí estamos. Vamos. Vámonos. ¿Quién es ya, maestro? ¿Cómo estamos? Con el horario. ¿Cuánto? ¿Uno? ¿Dos minutos? ¿Dos? Bueno, en dos minutitos nos vamos. Gracias a todos por estar del otro lado, Che. Ya le da, ya le da. Trabala a discoteca sin tener la edad. Yeah. En las botellas que ella quiere celebrar, celebrar. Pa' tu maldad cuando la onda y se le va. Es soledad, cuando está en la soledad. Sin castigas, sin piedad. Te vienes y te vas. Me y las amigas son una sociedad y saben lo que va a pasar con los míos y será. Mañana voy a transmitir en vivo a través de Facebook. Me parece que mucha gente se enganchó en un toquecito, eh. Aguante la gente de Disco Bar, Disco Bus. Escuchame, ATR. Masi, ¿me puede pasar un tema de lo del fuego? Estoy escuchando. Ya le queda poco tiempo, ¿no? Ya se están, se quieren ir ya. Y bueno, ya es tarde, loco. Ya es tarde. Omar de Bosque. Vamos, Omarcito, cuando quieras te venís a bus. ¡Vale, amigo! 32 en un toque, eh, mirá. Opa, mirá. Ahí estamos a full, vamos, 35, vamos. Ya nos vamos, gente. Nos vamos. Vamos con el temito para Omarcito de Bosques. Nos vamos con este, dale, Marce, escuchá. Vamos, Cristian Rodríguez. Una muchacha y una guitarra para poder cantar. Y así nos vamos, gente. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Este es el exclusivo de Woody Escobar, de 22 a 24, la 98. Y así nos vamos.